A ver el pantalón mi amor Uy Que divino el pantalón A ver Precioso el pantalón mi amor A ver modena Modena Sofi moldena Modena mi amor Modena hijita Haz luego papá ¡Uy! ¡Qué pantalón tan bonito! ¿Este? A ver. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Vamos! ¡Volteate! A ver, modela. ¡Modela, una vuelta! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Ojitos! ¡Ojitos! ¡Ay! ¡Qué divino! ¿Modela, Sofis? ¡Uy! ¡Precioso ese pantalón! ¡Modela, Sofis! ¡Modela, Sofis! ¡Uy! ¡Modela, Sofis!